Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores la invitación como participante en esta mesa, por supuesto también el poder compartirla con mis compañeras y agradecer también al público asistente por participar en esta webinar para escuchar todo aquello que les podamos comentar. Por mi parte, me toca darles el punto de vista social y antropológico sobre esta temática. Voy a compartir pantalla. Aquí la tenemos, esperemos que la vean. Hay una primera imagen con la que acabaremos la ponencia, que son unas alumnas de nuestro programa universitario para mayores, porque voy a reconducir el tema del envejecimiento activo, también con el aprendizaje en el transcurso de la vida. La presentación la he titulado Aproximación socioantropológica al envejecimiento activo y, desde el punto de vista socioantropológico y como objeto de estudio, el envejecimiento activo se restringe a las últimas etapas históricas y en sociedades complejas. Para empezar, la comparativa transcultural en el tiempo y en el espacio nos muestra cómo el grupo de edad de las personas mayores no se ha diferenciado del resto hasta bien entrado el siglo XX, cuando tanto la longevidad como la esperanza de vida alcanzaban números exorbitantes respecto a épocas anteriores. Por poner un ejemplo, si nos situamos en el Neolítico, hay un estudio de Henry Balois que examinó 187 cráneos y solo tres pertenecían a individuos que sobrepasaban los 50 años. La mayoría morían, además, alrededor de los 30 años. También son 30 años la esperanza de vida a la que se llegaba a principios del siglo pasado. Tanto es así que, como grupo de edad diferenciado del resto de grupos de edad del ciclo vital, no empiezan a tomar forma hasta bien entrado el siglo XX. Forma y conciencia por parte, primero, del ámbito biológico y médico, por el tema de la geriatría, que se hacen preguntas, los profesionales, los académicos, de por qué las personas viven más y cómo mantener la calidad de vida en los últimos años. Después, pasamos al ámbito cognitivo y todavía más tarde al ámbito social. Sociólogos, historiadores, humanidades también, antropólogos. Por aquello de ir diferenciándolos del resto de grupos de edad debido al aumento porcentual respecto al conjunto de la población. La verdad es que, si bien surge cierto interés, no somos muchos los que nos dedicamos a la gerontología, muchos menos todavía, lo que lo hacemos a la gerontología. La comparación en el tiempo y en el espacio, la comparación transcultural es un recurso metodológico muy antropológico, nos llegan a contemplar la dejez como un grupo de edad cuyas imágenes se circunscriben a una situación ambigua donde las imágenes negativas se superponen a las positivas, que también las hay, evidentemente. Un grupo de edad sometido a una serie de mitos y de estereotipos que los etiquetan de manera negativa corroborando las imágenes culturales de las que hablaba anteriormente. O al revés, las imágenes culturales refuerzan los mitos. En cualquier caso, ambos espacios se retroalimentan. ¿Y cuáles son estos mitos? Pues entre otros, tenemos el mito del envejecimiento cronológico, que identifica la vejez con la edad, el mito de la improductividad, que asocia el envejecimiento a patologías que apartan del proceso colectivo, el mito de la desvinculación, que sería el ir apartándose poco a poco para enfrentarse a la retirada definitiva de la vida y que ello no sea un hecho traumático, el mito de la inflexibilidad, que defiende la incapacidad de adaptación al cambio, el mito de la senidad, que lo asocia al deterioro cognitivo, y el mito de la serenidad, que implica falta de preocupaciones importantes y tranquilidad anímica absoluta. Ello hace que categoricemos socialmente a este grupo de edad aplicando una serie de tópicos que concluyen en el edadismo, ya que mayoritariamente las imágenes que utilizamos son las negativas. Lo peor es que estas imágenes negativas repercuten en el trato recibido y el rol que desempeñan las personas mayores. De manera que, de imágenes negativas, ¿qué tipo de trato puede surgir? No muy bueno. Y en ocasiones incluso maltrato, del que solo visualizamos la punta del iceberg. Hay mucho más de lo que se reconoce, se dice, se visualiza. ¿Y qué tipo de papel pueden desempeñar a nivel social? Pues pocos o ninguno. Si recuperamos la comparación transcultural, decíamos que la situación ha sido ambigua para los mayores en su conjunto. Pero también podemos afirmar que cuando las necesidades aprietan, por ejemplo, en las sociedades de subsistencia, y eso supone un peligro para la perpetuación del grupo, se ha llegado a practicar el gerontocidio. Desde las ciencias sociales, nos toca romper tópicos, nos toca desmentir mitos y también revalorizar imágenes. Uno de los primeros que debemos romper es el de las imágenes homogeneizantes de un grupo de edad que, en realidad, es heterogéneo. En él encontramos personas con deterioro físico o psíquico de ambos, sí, así es, pero también muchas personas con un grado de autonomía suficiente para poder practicar un envejecimiento activo. Y aquí enlazo con la temática de la mesa redonda en la que participo. Las personas mayores practican un envejecimiento activo cuando hacen cosas, y cosas se pueden hacer muchas. Seguro que mis compañeras de mesa hacen mención de algunas de ellas. A mí me gustaría vincular mi aportación al envejecimiento activo desde el aprendizaje en el transcurso de la vida, como les decía al inicio, puesto que ambos están estrechamente relacionados. Y lo hago porque acabamos de presentar un estudio con mis compañeras de la Facultad de Trabajo Social y Educación Social, Pera Carrés, de la Universidad Ramón Yul, en el que se concluye cómo el ser estudiante de las formaciones universitarias seniors afecta de manera positiva, desde la percepción de los alumnos siempre, a nivel físico, psíquico, cultural y social. Guerrero nos dice, la edad no debe ser considerada como un elemento discriminatorio para negar el acceso a la educación de las personas, pero adolescentes y ancianas. El conocimiento es parte de los derechos humanos. No deben existir barreras infundadas que impidan a nadie continuar a lo largo de su vida su desarrollo en un ambiente escolar. Los programas universitarios dirigidos a las personas mayores de la red Vives, la Sarsa Vives, se marcan dentro del ámbito del envejecimiento activo mencionado y que fue definido por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 como un proceso que optimiza las oportunidades de salud, participación y seguridad con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Pero además de tener claro el marco en que nos movíamos y tratar desde hace años de mejorar la oferta formativa, nos planteamos ir más allá realizando un estudio sobre el posible impacto de los programas en nuestros estudiantes. Según Pérez Albeniz, Pascual y otros, también en el 2015, los programas senior son beneficiosos a todos los niveles, especialmente en el factor educativo-cultural, en el factor social y de salud, en concordancia también con estudios previos. Los datos de nuestro estudio lo confirman. Además, a medida que aumentan los años cursados en la universidad, aumenta la percepción de dichos beneficios. La investigación aporta nuevas evidencias empíricas a favor de las tres hipótesis de este estudio. Por un lado, las ventajas de la educación durante el transcurso de la vida, el hecho de que los beneficios de la educación tienen un impacto más allá de la adquisición de conocimientos, y la importancia de la actividad mental y física en la calidad de vida de las personas mayores. Y ya voy terminando, y para terminar, me gustaría hacerlo con una cita de nuestras informantes, una de nuestras estudiantes, que está relacionada con la contraposición de la vida que llevaba anteriormente, únicamente como cuidadora, y los beneficios que le ha aportado la universidad, y aquí añadiría la perspectiva de género, que no debemos olvidar nunca. Ella nos dice, es una frase preciosa, muy, muy literaria. Te lo digo porque Jorge Bucay tiene una frase muy bonita de una señora que le llama y le dice que bueno, que está sola, y que qué tiene que hacer para convertir esta soledad, y él le responde, señora, búsquese un amante. Nuestra informante nos dice, no un amante físicamente, que igual no lo vas a encontrar. Un amante es algo que sea capaz de apasionarte, y es cierto que a mí la universidad me apasiona. Muchas gracias.